¿Qué es Indiana Cubero? Indiana Cubero habría puesto una grave denuncia en contra de su madre, Nicole Newman. El tema que respecta a la modelo fue expuesto en intrusos, durante las últimas horas, informaron en intrusos sobre el nuevo problema legal que enfrentaría Nicole Newman debido a una denuncia que le habría hecho su hija mayor, Indiana Cubero. ¿Habría una denuncia contra Nicole por violencia familiar? ¿Quién se la habría hecho? Su hija Indiana, anticipó Marcela Tauro al hablar sobre el caso que respecta a la modelo. Luego, Tauro destacó que la denuncia en cuestión se habría iniciado en el juzgado número 2 en Tigre. Además, la panelista de intrusos se refirió a un punto en específico que complicaría a Nicole Newman. Hay una grabación que Indiana tiene como prueba y esa grabación la tiene la jueza Jan. Se habla más que nada de violencia física, emocional y psicológica, dijo Tauro. Por si fuera poco, Marcela comentó que Nicole no sería la única implicada en el tema de los destratos, también habría alguien más, pero no expusieron su nombre. En ese contexto, sacaron a relucir las reacciones negativas que, en su momento, tuvo Fabián Cubero cuando el piloto Manu Ursera, prometido de Nicole, compartió en Instagram una foto con Indiana. Por la denuncia presentada, Tauro comentó que, desde el lado de Nicole Newman, concluyen que el entorno de Fabián Cubero habría manipulado a Indiana para que se pusiera en contra de su madre. No obstante, dentro del círculo más cercano de Fabián opinan lo mismo, pero en reversa. Según Marcela, piensan que Nicole estaría más ocupada en preparar su boda con Manu Ursera que en arreglar la situación con Indiana. En cuanto a Siena y Allegra, las otras dos hijas de Newman, Marcela asegura que las niñas ya saben lo que ocurriría entre Indiana y su mamá, pero la relación entre hermanas se mantiene intacta. Por lo pronto, hay que resaltar que Nicole Newman no habló al respecto y, semanas atrás, mencionó que no hablaría de Indiana en la televisión. Nicole Newman con Indiana Cubero. Momento de tensión. De acuerdo con la información que maneja Marcela Tauro, Nicole Newman e Indiana Cubero habrían vivido un momento de tensión en el colegio de la nena en días pasados. Según Tauro, Nicole habría ido a buscar a Indiana al colegio, pero la joven entró en pánico y la directora del instituto tuvo que intervenir. Fue un escándalo, precisó. No.